En México se ve de todo tipo de conceptos. La gente me preguntaba por qué yo dibujaba al Chavo del Ocho morenito y a Kiko blanco. Y es la idea que yo tengo sobre la riqueza y la pobreza. Aquí hay un artículo muy interesante que sacamos de internet para socializar este punto y que lo conozcan. El concepto se llama White Mexicans, la etiqueta que busca poner en evidencia el racismo y clasismo de la gente blanca y adinerada en México. Yo en lo personal sí les digo por lo que he visto. He visto muchos morenitos y la mayoría están en la pobreza. He visto muchos chicos blancos y tienen sus autos últimos modelos y demás. Es más difícil, no tiene por qué ser así siempre, pero es más difícil ver a un morenito con su carro. Y si tienen su carro y su camioneta, entonces son levantaditos. Ponen la música a todo volumen y demás. A pretender. Bueno, entonces ¿qué se le dicen a estos chicos? Se les dicen Prieto Indio Naco Gato. Son algunas de las palabras del vocabulario mexicano con las que se discriminan a las personas de piel oscura. Hay otras que sirven para etiquetar a aquellos que gozan de estatus económico elevado. Fresa, pipiris nice y fifi. Y bueno, a esos últimos se le ha unido recientemente White Secants, derivada de la contracción de las palabras inglesas White y Mexicans, blanco y mexicanos. Aunque, según los expertos, está menos extendido que otros términos y su impacto es menor. Hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en las redes sociales. Los White Mexicans representan a ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, que viven en una esfera y que creen que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades. Le dice a la BBC, uno de los administradores de la cuenta, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Yo que he estado aquí en este país, he visto mucha discriminación de algunos mexicanos hacia otros, y el color sí tiene mucho que ver. Y otra cosa que les digo yo a conciencia, es mi criterio personal, no hay peor enemigo del mexicano que el propio mexicano. El mismo se incluye en esta categoría, y asegura que posee un buen estatus económico y que por eso creó la cuenta, para parodiar a las actitudes de su propio círculo social, y evidenciar las actitudes diarias con las que se normaliza el racismo en México. De acuerdo, el administrador son personas que presumen de sus privilegios y desean económicos, profesionales, educativos, además de discriminar a aquellos que no pertenecen al círculo. Pero, ¿pero hay realmente, qué hay detrás de la nueva etiqueta? ¿Discriminación y racismo? ¿O un cambio en el pensamiento de clases en México? Yo cuando llegué acá, si les cuento de manera personal, a mí no me gustaba que me, o no me gusta todavía que me digan güero. ¿Qué? ¿Entonces qué va a llevar güero? ¿Qué es güerito? ¿Qué es güerito? ¿Qué es güerito? Yo pregunté qué era güero, que güero es las personas blancas. Bueno, entonces me están diciendo blanco, eso también es discriminación. Entonces, esa es la cosita, en cierto sentido, una y otra cosa, las palabras juegan un papel muy importante. Entonces, cuando se dan cuenta, terminan ofendiéndose por nada. Entonces, bueno, esa es la cosa. Las palabras tienen un peso muy importante. Por ejemplo, el peso de las palabras, el neologismo, white seconds, se utiliza, por tanto, para referirse a los mexicanos de piel clara, quienes componen apenas el 4,7% de la población del país, según el proyecto de etnicidad y raza en América Latina. Si ustedes han visto las películas que hicieron, por ejemplo, la de Coco, la de Coco que representa al mexicano de piel oscura, esa es la mayoría del mexicano. La mayoría del mexicano y contemplándolo también con toda la pobreza que hay en el país. Yo preguntándole a la gente en la calle, me decían, oye, ¿tú por qué crees que hay pobreza acá en el país? No, por las injusticias, por esto y lo otro, por cosas de esas. Bueno, la Universidad de Princeton, en la que participan investigadores de Brasil, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, PERLA, América Latina, por sus siglas en inglés, auspiciado, etnicidad. Sin embargo, para los expertos, consultado del término, no cataloga como discriminatorio, ya que según estos no alcanza a nivel ofensivo de, por ejemplo, las palabras indio o naco, pinche naco. Cuando eres moreno y escuchas palabra naco, duele. Y no sé si al revés esté pasando eso cuando los blancos escuchan la palabra white sicans. No es una ofensa. Señala Carl Jones, profesor de la Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad de Westminster, en Reino Unido, y quien investiga el racismo en la publicidad de México. Creo que algunos toman esa palabra de forma positiva, explica. Es una forma de reforzar su estatus. Entonces, bueno, los white sicans se privilegian incluso de sus propios apodos. Pero el indio, el naco, el gato, todas esas cosas. Yo vuelvo y les repito que no hay. No hay peor enemigo del mexicano que otro mexicano. Eso sí. Obviamente debería la gente dejar de tratarse de esa manera. O sea, como les comento, a mí no me parece, no me parece eso de, ¿qué pasa güero? ¿Qué va a pedir güero? Me está diciendo, ¿qué pasa blanco? En cierto sentido. Yo no soy color leche. Yo me considero trigueño. Pero ya hay clasismo ahí. Ya es a la cosita. Entonces, de las cosas que ponen de cabeza el país. White sicans. Ese término que en verdad, pues, con doble intención. ¿Vale? Dios me los bendiga. Y lastimosamente, si les puedo decir que pobreza, aquí hay muchísima pobreza, lastimosamente. No solo económica, mental también. Y las oportunidades, hay muchísimas. ¿Pero qué? Va, intente tomarlas. Es más difícil tomar las oportunidades que aunque ahí están, no se pueden. ¿Por qué será? Bueno, se los dejo de tareas. Ya ustedes dirán corrupción y monopolios y muchísimas otras cosas más. White sicans. White sicans. No olviden el término.